¡Suscríbete! de rana para que vayan y la vean y la compren y le pongan en favorito chicos. Y ahora sí, los dejo con el video, dejen su like y compártanlo con sus amigos. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es el Lucky Vlogs y chicos vamos a abrir pues Lucky Vlogs, pero también han sacado uno nuevo que es de Piggy y me quiere matar este niño. Estás en tu base, ¿verdad? Sí, ya estoy en mi base. ¡Me incendió, me incendió! Te mató. Sí, me ha incendiado, me ha matado. Mira, aquí voy a elegir este Lucky Vlogs que es el principal y voy a abrirlo a ver qué tal me sale y me ha salido una espadota gigante. Yo no lo puedo abrir. Le das click y chicos aquí están que están por tiempo limitado así que me voy a gastar ochenta robots para abrirlo ahora mismo. Si no me voy a tener que esperar cuarenta y dos minutos. Si no me quiero esperar cuarenta y dos minutos lo quiero abrir ahora. Así que vamos a... ¡Hola! Que ha dado un montón de cosas. ¿Dónde estás Luna? en mi base. ¿Luna, Luna, Luna? Mira que aquí en medio hay cosas de Piggy también, hay Lucky Vlogs de Piggy. Sí, yo lo vi. ¡Oh! Vamos a probar el número nueve. ¿Qué es este de aquí así? No... ¡Oh! 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 ¡Me espanté! No sé cómo bajarme ahora de aquí. Me van a matar por no poder bajar de aquí. Mira, por un Lucky Block de Piggy faltan tres minutos. ¿Y por qué vas a saltar? ¿Por qué no me puedo bajar? ¿Ni saltando? No, ni saltando. Escucha. ¡Me destruyeron! ¡Mi, mi, 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 sí! ¡Ah! Sí, es que no me acuerdo. ¡Mi nave es espacial! ¡No, no, no! ¡Me mataron! Ah, por cierto, si pierdes o si te matan, creo que pierdes. Sí, pierdes todas las cosas. Súper Lucky Block en 30 minutos. Me voy a volver a comprar otro Lucky Block de Piggy. Comprar. Es que los Lucky Blocks de Piggy están geniales, mira. ¿Están en tu base, Luna? Sí, son rositas y muy bonitos. Creo que... ¡Uh! Me ha tocado uno en el dos que se ve muy gracioso. ¡Oh! Son estrellas ninjas moradas. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué haces allá? Toma. Yo no sé ni siquiera ¿Qué hago? Toma, 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 toma. ¡Ah, no puedo entrar! Pues apúntame. No, no puedes pasar, pero yo de aquí sí te puedo hacer daño, mira. ¡Pum, pum, pum! Pero es que mira, lo pongo y ya no me puedo mover. ¡Vérate! No me puedo mover. ¡Y pues ya te maté! ¡Ah! ¡No, no, 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 no. ¡Me mató! Este niño es muy... ¡Oh! Este niño es muy abuso. Me incendió. Me hizo catamplum, catamplum y me ha incendiado. ¡Tengo un oso! Hay un montón de Lucky Blocks más, pero prefiero yo los de aquí, los de Piggy. Quiero seguir usando Lucky Blocks de Piggy. Este va a ser el último por el momento. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En mi base? Mira. Salí, salí, salí. ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Mira! ¿Me viste? ¡Sí! ¡Me gusta tu oso! No te acerques mucho a mí porque te perdono la vida. Tengo un oso. Y tú no. Tú tienes un oso. ¡Oh! ¡Se te mató! Creo que ya tampoco tienes oso. Mira, ahí va el niño. Te va a matar, te va a matar. ¡Corre! ¡No! ¡Me mató! ¿En serio? ¡Ah! ¡Que viene por mí, 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 viene por mí! ¡Manuelo! ¡Ah! ¡Voy a poner el 3, el 3, el 3, el 3, el 3! ¡Me puse nerviosa! ¡Ah! ¡No! Ese Lucky Blocks es el más genial. El que tiene... ¡Ay! El que tiene ese niño. ¿Qué Lucky Blocks usó? No sé, pero tiene cosas muy geniales. Por ejemplo, ese de fuego. ¡Mira, ahí esta niña tiene una caja! ¡Oh! No me voy a subir con ella. ¡Vámonos! ¡Uh! Pero no despega. ¿Tiene una especie de araña? No despegó el Lucky Blocks ese. ¡No! El niño, el niño malo, nos va a matar, nos va a matar. Faltan dos minutos para este. Eh, un minuto para este. Eh, un minuto. Yo no entiendo esto. ¡Un minuto, un minuto! Todos les faltan dos o más minutos. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Me mató ese con un martillo! Con un martillo me han matado. Voy a abrir el Lucky Blocks normalito. Me faltan 15 segundos para que pueda agarrar yo uno. Ay, yo creí que me iba a salir algo genial y me salió algo para saltar. ¡Vamos, vamos, vamos! A mí me tocó un oso, así que ya sabrás. Tu oso está más genial que lo que me tocó a mí. De hecho, sí. Ay, yo creí que por lo menos me ibas a decir, no, es que el tuyo está más bonito. ¡Aquí viene el niño, el niño malo! Anda matando a todos. Yo vengo sin nada. Dos minutos. ¿Y tu oso? Que se me fue. ¡Ay! ¡Salta, salta, salta! No puedo creer que ese niño mató al otro. Al pro, mataron al pro. Faltan nueve minutos. ¿Lo mataron? ¿Un minuto? ¿Al niño malo? Sí, al niño malo no. ¡Diez segundos, diez segundos, diez segundos! ¡Diez segundos, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dos, uno, uno, uno! ¡Y es mío! ¡Es mío, es mío, es mío! ¡Lo alcancé! Tengo un Lucky Block de Piggy. Vamos a abrirlo. Y me tocó esta cosita de aquí. ¿Qué pasa si me lo... ¡Me dio super velocidad y una espada! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Toma! ¡Lo maté! Vamos a matar a ese ahora. ¡Ah! ¡Casi me matan! ¡Toma! ¡Tengo mi oso! ¡Seis segundos allá! Faltan seis segundos en este, en este, en este, en este de aquí. No te voy a decir. ¡El mío! ¡Tiene que ser mío, tiene que ser mío! ¡Te lo robé! Ni siquiera sé cuál era. Tienes que buscarlos por ahí. Mira, aquí estoy tomando algo. ¡Lo mataron, mi oso! Adiós a tu oso. Eh, me dieron una espada rara. Vamos a ver qué tal funciona. Voy a ir a matar al pelotocino que está por acá. ¡Ay! Y el otro se salió. Ya no quiso seguir jugando. ¡Toma! ¡No! ¡Me mataron! Sí. El pro ya no quiso seguir jugando. ¿Tengo una llama? ¿Y mi llama? Pues no sé. ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Qué lindo! Vamos a abrir este otra vez. ¡Mira! ¡Me tocó una llama también a mí! No, la tuya es una piñata. Es una llama. Es una piñata llama. Uso la llama del four line. ¡Uy, oye, oye! Está muy difícil controlar a la llama. ¡Oye! Voy a controlar la llama que el oso. ¡Oh! Ok, ok, ok. Mi llama es la mejor de todas, la verdad. Está mejor la mía. ¡La mía está más bonita! ¡La mía! ¡Mira! ¡Caen pelotitas del cielo! ¡Que matan! ¡Sí, sí matan! ¡Ah! Es que es un mago brujo. El pelotosino se ha convertido en un mago brujo ancestral. ¡Ay! ¡Me van a matar! ¡Se murió la niña! ¡Salí volando yo! ¡Ay! ¡No, mi llama! ¡Adiós a tu llama! ¡No! ¡Rompieron mi piñata! ¡No! ¡Mira! ¡Es tan pequeñito! ¿Cómo le hizo parecer tan pequeñito? El Terminator este. Él me estaba queriendo atacar. ¡Oh! ¿No teníamos Lucky Block? No. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay! ¡Mire el otro! ¡Ay! ¡No siguen pelotosino! ¡No siguen pelotosino! ¡No mataron! ¡Me mataron a mi pequeñito! ¡Sí! ¡Creo que voy a ir a mi isla! Bueno, voy a dejar que me mate. ¡No me puede matar porque me pongo detrás de él! Voy a ir a mi isla porque creo que ya puedo agarrar el normal. Sí, 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 sí. Dura como 30 segundos. Sí, a mí me mataron antes de los 30. Pues con mayor razón te lo dan más rápido. Así que mejor me hubiera suicidado. A fuerza te tienes que esperar. ¿En serio? Sí. ¡Oh! ¡Ah! ¿De quién me faltaba un segundo? Vamos a abrir este. Y me tocó un arco y flecha y vamos a agarrar este. ¿Qué es este? Yo no sé de quién me tocó. Me tocó este de aquí. ¡Uh! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! Soy china ahora. ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! Oigan, chicos, si ustedes saben cómo hacernos así de pequeñitos, déjenlo en los comentarios porque yo la verdad no sé cómo hacerme así de pequeñita y quiero ser pequeñita. ¡Ira, la olía! ¡Ven, ven, ven! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy. No te acerques. Mira, se veía como un arco iris. ¡Oh, sí es cierto! ¿La mía? No, solo tira una flecha. Es que tú eres... ¡Mira, ahí viene el de ese morado! ¡Corre del morado! ¡No lo vi! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya se le quitó! ¡Ya se le quitó! ¡Ya se le quitó! ¡Ya se le quitó! ¿Qué se le quitó? ¿Qué se le quitó? ¡Su poder! ¿Sabes qué? Me voy a comprar un último de Piggy. Un último de Piggy me lo voy a comprar. Y vamos a utilizarlo para que nos dé... ¡Oh! ¡Mira! ¡Un dragón! ¡Un dragón! ¡Vamos a usar nuestro dragón! Allá... ¡Ja, ja, ja! Quiero usarlo allá afuera. ¡Oh! ¡Ya estoy arriba de mi dragón! Es mucho... Mucho más difícil que... ¡Ah! ¿Por qué te vas a regresar? ¿Me dieron una poción? ¿Una poción? ¡Oh! A mí también me dieron una poción. Me la voy a beber. ¡Mira! ¡Soy morada! ¡Hala! ¡Tengo velocidad! Eh... ¿Ocho? ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Que aquí estoy! ¡Soy la mujer morada con escudo y espada! ¡Hola! ¿Aquí estás tú? Sí, aquí estoy. ¡Me voy a bajar! ¡Ah! ¡Oh, mira! ¡Puedo volar con mi dragón! Sí, a ver. Ya. Te estoy viendo. Me quiero bajar, me quiero bajar, me quiero bajar, me quiero bajar, pero no puedo. ¡Me está atacando, me está atacando! Te estoy viendo, pero no puedo defenderte. No tengo nada. ¡Lo maté, lo maté! Soy bien pro. Voy a tomar otra vez mi poción. Yo no la puedo tomar. ¡Me suicido! ¡A ver, a ver! Si volteo hacia arriba, ¿cómo le hice para volar? No sé cómo le hice para volar. ¡Dragón! ¡Dragón! ¡Hacia abajo no! ¡Hacia abajo no! ¡Vuela! ¡Por lo que más quieras, vuela! Me dieron un roso otra vez. Mi dragón le gusta ir hacia abajo, le gusta ir hacia el suelo. No quiero que vayas hacia el suelo porque nos vamos a morir. ¿Dónde estamos ahora? Ahí estamos en mi base. ¡Ah, no me matan! Me han gustado los nuevos Lucky Vlogs de Piggy. Están muy geniales. No sé qué le pasa a este dragón, está muy loco la verdad. Así que chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les hayan gustado los nuevos Lucky Vlogs de Piggy. Y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!